Ya está dentro de los parques de los jornales. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando Lina María Silva caminaba a sus perros con una amiga en el Cerro El Volador. Un ambiente de tranquilidad se respiraba en el lugar hasta que un hombre se le balanzó a Lina y la arrastró entre la maleza. Y en ningún momento me dice que le entregue las cosas, solamente me ataca, me hace retroceder con el puñal en la mano y luego me arrastra a 20 metros más o menos por todo el cerro El Volador entre la maleza, se me monta encima y me intenta degollar. Milagrosamente el puñal del agresor se enreda con una camándula que llevaba a la mujer impidiendo que la matara. Yo tenía este rosario, la posición del rosario era esta, entonces como pueden ver a él se le enreda el rosario acá cuando me está cortando el cuello. Tras el ataque nadie auxilió a la mujer. Luego de que salgo con mis heridas ensangrada, tampoco hubo ningún tipo de ayuda, no hubo vigilancia, no hubo policía, absolutamente nada. La Secretaría de Seguridad de Medellín trabaja en el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los cerros tutelares. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad de fortalecer la capacidad institucional y si es necesario mejorar el tema de tecnología, lo vamos a hacer. Además del ataque perpetrado a Lina, hace aproximadamente un mes otra mujer de 25 años falleció. Después de que le arrojaran una botella desde el cerro El Volador que le cortó el cuello.